Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor ¡Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar! ¡Oh, si pudiese volar! ¡Oh, si pudiese volar! ¡Navegar y cruzar el jordán! ¡Navegar y cruzar el jordán! ¡A un mundo mejor! Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay ¡Oh, el cielo no es como la tierra! ¡Oh, si pudiese volar! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! ¡Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara! Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas Juventud desesperada Sin temor Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te hallará a vencer, a vencer Yo quien le encontré, te puedo decir Que el camino es, sí, verdad, solo es Que el amor de Jesús es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él Él te hallará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón solo a Él, solo a Él Dale tu corazón solo a Él, solo a Él A vencer, a vencer Dale tu corazón a Jesús, a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón a Jesús, a Él No es lo que logre yo tener, ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor Él me ama, solo por una razón No fue, que primero yo fui a Él, y luego Él vino a mí No hay ninguna condición, para tener su amor Él me ama, solo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó En su corazón, en su corazón, amante me aceptó Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, yo no lo busqué Yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Grandioso Dios El gran Dios, el gran Dios, poderoso Rey de Reyes Grande y vencedor, y en la primera vez La primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr Cuando me alejé, su corazón me quebranté De sus ojos, la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr Cuando Él corrió hacia mí Luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo, vuelve a mí Y Él se recostó, con sus brazos de amor Nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió Cuando me alejé, su corazón me quebranté De sus ojos, la primera vez, la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr Cuando Él Cuando Él corrió hacia mí Luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo, vuelve a mí Y Él se recostó, con sus brazos de amor Nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió Cuando Él corrió Cuando Él corrió hacia mí Luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo, vuelve a mí Y Él se recostó, con sus brazos de amor Nueva ropa me dio, dijo, vuelve a mí Y ante Él me arrodillé, cuando Él corrió Jesús corrió hacia mí Y ante Él es un hombre Él se recostó, con sus brazos de amor Y ante Él es un hombre ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios, es una llama que nunca se apaga. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga. Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará, hasta la eternidad. Dios me llevará, hasta la eternidad. Hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió. Que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará, hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temor, es refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió. Que por mí, que me guarde fiel. Dios me llevará, hasta la eternidad. Dios me llevará, Dios me llevará, Dios me llevará, Dios me llevará. Amén. 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 En mi caminar. En mi caminar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La felicidad! Real Sacerdote Ahí en el cielo Aleluya Aleluya Nuestro abogado Ante el Padre Eterno En el templo hecho por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya Oh Aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas Borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Prove así para mí En el santuario Purifica Purifica El templo celeste Aleluya Oh Aleluya Y su venida Y su venida Está preparando A todo aquel Que ha sido fiel Mis faltas Mis faltas Borraré En el santuario En el santuario Me une más a Él En el santuario El trono aquel De la gracia eterna Estaremos reunidos A ti Mis faltas Mis faltas Todas Él Él es santo A yo Me uniré Real sacerdote Ahí en el cielo Aleluya Aleluya Nuestro abogado Ante el Padre eterno En el templo Hecho por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya Oh, aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él te dimió Mis faltas Borraré En el santuario Me uniré Hermosa Aunque en esta vida Al tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tengo mi mansión Tan perdida Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Paso por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean, y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Si alguna vez te sientes solo, si algo te sale mal Si alguna vez te han derrotado y los amigos se van Recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo Y defenderás su mano para encontrar en ti a un amigo Y lucharás contra el viento y la tormenta Y lucharás a pesar de los problemas lucharás Necesitas confiar en él, necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Necesitas confiar en él, necesitas orar con él Necesitas amarlo ya Si alguna vez te sientes triste, pensando que pasará Si alguna vez tú sientes miedo, pensando que habrá el final Recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo Y te tenderás su mano para encontrar en ti a un amigo Y lucharás contra el mundo y con la gente Lucharás a pesar de lo que digan 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 Le sudden y testigo Lucharás a pesar de lo que digan Gozo y luz hay en mi amor, gozo y luz hay ya que salgo soy, desde que a Jesús vi y a su lado vi, he sentido gozo de su rindir. Gozo y luz hay en mi amor, gozo y luz hay ya que salgo soy, desde que a Jesús vi, he sentido gozo de su rindir. Gozo y luz hay en mi amor, gozo y luz hay ya que salgo soy, desde que a Jesús vi y a su lado vi, he sentido gozo de su rindir. Gozo y luz hay en mi amor, gozo y luz hay ya que salgo soy, desde que a Jesús vi y a su lado vi, he sentido gozo de su rindir. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me salvó. Música 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 Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, Flores te dará, santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita trinidad. Música Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Música 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 Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor, por tu querer. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor, por tu querer. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor, por tu querer. Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz, se ofreciera a morir, ocupando mi lugar. Él llevó esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco, mi Señor, que sin ti yo nada soy. Por eso vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz, se ofreciera a morir, ocupando mi lugar. Él llevó esa pesada cruz, a hombros sin temor, todo lo hizo por amor. Ahora yo, entrego mi corazón, reconozco, mi Señor, reconozco, mi Señor, que sin ti yo nada soy. Hoy, por eso vivo, por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy para Él. Vivo por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi Cristo, cambió mi muerte en vida, y ahora soy feliz con Él. Vivo por Jesús mi amigo, la joya más preciosa, soy feliz con Él. Gracias.